Desde Colombia saludamos con esperanza la entrada en vigor del protocolo comercial de la Alianza del Pacífico, un verdadero hito para nuestra integración. Este instrumento abre las puertas a las grandes oportunidades que ofrece la Alianza en materia comercial y además consolida nuestro proceso de integración profunda que ha sido calificado como el más importante de la región en las últimas décadas. A partir de hoy comienza una nueva y desafiante etapa para la Alianza del Pacífico, la de poner en práctica esa herramienta, dinamizar el comercio entre los cuatro países y posicionarnos como plataforma exportadora a los mercados asiáticos. Y lo vamos a hacer tal como hemos construido nuestra agenda de integración de la mano del sector empresarial. Nuestra Alianza es una alianza de resultados y el protocolo comercial que hoy entra en vigor es sin duda uno de los mejores resultados que podemos mostrar al mundo y a nuestros pueblos. De manera que bienvenida la vigencia de este acuerdo para nuestros países, para nuestros trabajadores, para nuestros empresarios que encuentran en él una mayor seguridad jurídica. Hoy la Alianza del Pacífico da un gran paso hacia el futuro, hacia el crecimiento inclusivo, hacia el crecimiento con equidad. Sigamos unidos, México, Perú, Chile y Colombia, porque unidos somos más.